Pues saludamos a la maestra. Sí. Muchísimas gracias. Gabriela Castro Bustos, ¿Verdad? Gracias. Gabi Castro, directora del colegio de bachilleros ya cinco años, Alfred. Diez años, Julio. Bueno, es que no me dejas terminar, iba a decir, ¿Por dos? ¿Por dos? Cinco más cinco, ¿No? Cinco más cinco. Diez años, Julio, ya. Sí. Frente a colegio de bachilleros está entre el tres igual. Y por primera vez en la historia con esta modalidad ahora, ¿No? Totalmente, ¿No? Totalmente. Sí, se dio un vuelco a la educación este virus. Sí. Y esta pandemia. Ahora sí te invitar entonces a los jóvenes a que se unan al plantel bachilleros porque tengo entendido que tienen instrucciones abiertas y la invitación está para todos los jóvenes que están por culminar la secundaria. Así es, estamos invitando, invitamos a todos aquellos jóvenes que todavía están pensando en qué prepa estudiar, colegio de bachilleros plantel tres, tiene un espacio para ellos. De todos los semestres, ¿Eh? Colegio de bachilleros plantel tres, estamos ahorita trabajando con todos los semestres, es el único plantel a nivel estado que tiene los seis semestres durante todo el ciclo escolar. O sea, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Entonces, aquellos jóvenes que terminaron un primer semestre o un tercer semestre y ya no hicieron el cuarto semestre, ahorita es su oportunidad. Es decir, en cualquier momento los jóvenes pueden regresar, no hay como que esperarse como en otras instituciones. No, aquí en cualquier momento, siempre y cuando sea el inicio de un ciclo escolar, este, o inicio de semestre. Tenemos todos los semestres, todos, todo el año, durante todo el año. Y, ¿Hasta cuándo ustedes tienen, ahorita están aperturando las fechas de inscripción? ¿Cuándo se cierran y cuál es el costo de inscripción? Bueno, ahorita, por esto también y esta pandemia que estamos pasando, el lógico es que creo que nos vino a afectar a todas las instituciones educativas, porque, pues, es complicada ahorita la situación en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que económico, social y sobre todo ahorita en lo educativo. Entonces, estamos todavía recibiendo, estamos inscribiendo y estamos reinscribiendo a cualquier joven que ahorita requiera. Tenemos todavía, estamos durante todo este mes que podemos hacerle sus trámites de inscripción y de reinscripción. El costo de la inscripción, inscripción que es primer semestre, tiene un costo de 435 pesos. Y esto, por ejemplo, los jóvenes, entonces, tendrán la oportunidad de poder estudiar en el colegio de bachilleres. Ahorita las clases, imagino, son virtuales, como en todos lados. Así es. Vamos a iniciar otro ciclo escolar que lo iniciamos ya, el nivel medio superior inicia ciclo escolar este 21 de septiembre y lo vamos a iniciar de manera virtual. Hasta que no haya otra orden de nuestras autoridades federales, pues tendremos que iniciar el ciclo escolar de manera virtual. Pero miren, el colegio de bachilleres, puedo decirles que implementó muchas estrategias. El semestre anterior, pues, nos agarró de sorpresa todo esto. Sin embargo, tenemos una planta docente totalmente capacitada en las tecnologías. Entonces, no se complicó tanto el manejo de la manera virtual con los jóvenes, ¿no? O sea, se estuvo trabajando porque el colegio de bachilleres no dejó de trabajar en ningún momento, no abandonó a los jóvenes en ningún momento. Se estuvo trabajando de manera virtual a partir, se nos dijeron el día 22, 20 de marzo y a partir del siguiente lunes se empezó a trabajar totalmente hasta culminar con el ciclo escolar. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en el colegio bachilleres? ¿Por qué los jóvenes deberían elegir el colegio como un opción? Pues porque somos un bachillerato general. Muchas veces los jóvenes no comprenden lo que es un bachillerato general. Un bachillerato general te da la opción de escoger al término de él cualquier carrera que tú elijas. No es lo mismo con un con una técnica que termines en una preparatoria técnica que te enfoca más a ciertas carreras. El bachillerato general tú puedes escoger cualquier carrera al término del mismo. Esa es una de nuestras grandes ventajas. Nuestras grandes, nuestra gran ventaja también es que contamos con cuatro capacitaciones, que es capacitación de informática, capacitación de contabilidad, capacitación de higiene y salud comunitaria y de mecánica automotriz. En este caso, maestra, su plantel de profesores, ¿qué tal? Pues no sé qué nivel tienen. Son profesores totalmente capacitados. Tenemos desde, o sea, no hay ningún profesor que no tenga una licenciatura y que tenga perfil. Todos tienen un perfil idóneo para las materias que están dando y que están impartiendo a cada uno de los jóvenes. Al terminar entonces el joven en su bachillerato, ¿cuáles son como las habilidades que van a tener los jóvenes al culminar la preparatoria? Bueno, ellos tienen... En bachilleros. A ellos los integramos al sector productivo en empresas, ahí es donde se acomodan a hacer su servicio social. ¿Hay una bolsa de trabajo ahí, maestra? No hay bolsa de trabajo como tal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tratamos de enviarlos directamente al ámbito de donde es su capacitación para que ellos, por cualquier cosa, por cualquier cuestión y circunstancias de la vida, ellos estén capacitados para poder trabajar al momento de salir. ¿De contabilidad qué otras opciones tienen los jóvenes ahí en bachilleros? Higiene y salud comunitaria, mecánica automotriz e informática, TICS, Tecnologías de la Información. Serían cuatro. Cuatro, así es. ¿En qué momento la deseligen? A partir del tercer semestre. El primer año es tronco común, ¿no? Son todas las materias química, matemáticas, dicen. Pero ya en este... A partir del tercer semestre es que ya eligen su capacitación. ¿Ustedes solamente tienen el sistema escolarizado? No, el semiescolarizado es para gente adulta, para gente trabajadora. Sí, son mayores de dieciocho años y es gente que trabaja. Por eso es un horario que tenemos en el semiescolarizado a partir de las tres de la tarde a las ocho de la noche. Pero es para gente mayor de dieciocho años y gente que trabaja. ¿Cuáles son los requisitos? Yo estoy indeciso, quiero entrar a bachilleros. ¿Qué necesito? Eh, los requisitos normales que es el acta de nacimiento, la CURP, ahorita estamos pidiendo, bueno, si vas a entrar a primer semestre, el certificado de secundaria, comprobante de domicilio, esos son los requisitos básicos, ¿no? ¿Cómo se hacen las inscripciones? ¿En línea o presenciales? No, ahorita está la modalidad en línea, pero en el plantel estamos teniendo guardias martes y jueves. Tenemos guardia toda la semana en un horario de nueve a una de la tarde. Es una sola persona la que hace guardia, este, para cuidar esto de la pandemia, ¿no? Las medidas de seguridad. Pero martes y jueves hay personal exclusivamente en el departamento de control escolar para que se puedan inscribir. Si no sabes dónde estudiar la preparatoria, si tú tienes un hijo que está por culminar sus estudios en nivel secundaria, bueno, pues plantel tres en bachilleres aquí en la ciudad igual es una excelente opción. Ya nos comenta la directora que ahorita tienen inscripciones abiertas y el costo de la ficha es tan solo de cuatrocientos. No, el costo de la ficha son cuarenta pesos, ese ya es el costo de la inscripción. El costo de la inscripción ya de cuatrocientos cincuenta pesos. Previo a un examen, ¿hacen algún examen? Se hizo un, ahorita nuestro director general, el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, a quien le mando un abrazo, se nos permitió no hacer exámenes de admisión ahorita, ¿para qué? Para que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad, la oportunidad de ingresar, ¿sí? Es un examen de diagnóstico más que nada, no es un examen de selección, ¿no? Entonces, ahorita no se está haciendo ningún examen de selección, nada. ¿Cuántos alumnos pueden ingresar en este, en este periodo que está por iniciar? Pues ahorita tenemos cupo para trescientos alumnos y llevamos apenas doscientas fichas. Entonces, ¿les faltan todavía? Nos faltan cien alumnos, tenemos la, la firma, firma de convicción de que lo vamos a lograr ahorita, pero este sí tenemos capacidad para trescientos alumnos. ¿Cuándo empiezan las clases? El veintiuno de septiembre ya iniciamos el ciclo escolar y el semestre. El próximo lunes, así es. Ya iniciamos. ¿Los grupos de cuántos alumnos son? De treinta alumnos, de treinta alumnos tenemos, el primer año son seis grupos, con treinta alumnos cada grupo. Así es. Muy bien. Nos comentaba, no tiene ningún costo, nada más cuarenta pesos la ficha, ¿verdad? Así es. Cuarenta pesos la ficha. Así es, la ficha es. Y ahorita me imagino que van a ser virtuales las clases. Ahorita sí. O son presenciales. No, ahorita todo es de manera virtual. En cuanto a la ficha, quiero hacerles un comentario. Sí. Para promocionar, para invitar a aquellos jóvenes que no han adquirido una institución de nivel medio superior donde estudiar, nosotros les estamos ofertando a la que la ficha sea gratuita. Ah. Sí, a que la ficha sea gratuita. Entonces, aquellos que van en estos momentos a querer inscribirse, su ficha es totalmente gratuita. Es que entonces tienen cupo para trescientos, ¿qué? Para trescientos alumnos. Trescientos alumnos. Así es. Digamos que van doscientos. Sí, que vamos. Y desde luego, hay que recordar que si por alguna causa alguien no se puede inscribir de aquí al lunes, pues hay. Claro, claro, hay tiempo. Hay tiempo, ¿no? Tenemos tiempo, claro que sí. Así que yo los invito. Colegio de Bachilleros Plantel 3 Iguala tiene las puertas abiertas para todos aquellos jóvenes que quieran estudiar su nivel medio superior. Los horarios, maestra. Los horarios que manejan en Bachilleros. ¿Para atención? No, para las clases virtuales. No, las clases virtuales aquí en el colegio se van a seguir en sus horarios normales. Ah. Este, ya tenemos una planeación hecha. Perfecto. Así que será, seguiremos los horarios de manera normal, ¿no? Se tendrán, este, aquí en el colegio están manejando varias plataformas virtuales los maestros. Sí. Y los alumnos ahorita, sobre todo los que acaban de entrar, que acaban de ingresar de primer semestre, los vimos, tuvimos un curso propedéutico, todo en línea, porque hemos seguido todo como si estuviéramos de manera normal, pero ha sido en línea. Entonces, estos jóvenes los vemos muy entusiasmados, muy entusiasmados y muy ágiles y hábiles en el manejo de las tecnologías. Entonces, no queremos que, que dejen, este, ese entusiasmo y los maestros ya se capacitaron también, tuvimos una capacitación el día de hoy con personal docente, en donde les estaban enseñando el uso de Classroom y de la plataforma Meet para que ellos estén, pues, a la vanguardia con lo de la, con el uso de las tecnologías con los alumnos, sobre todo. Informes para inscripciones para el plantel 3 del colegio de bachilleros Iguala, ¿es 733? 733, 733, mi número, porque, sí, 733, 133. ¿133? 90, 60. 90, 60. Los invitamos a que si ustedes todavía no han elegido una institución para poder continuar su nivel medio superior, pues plantel 3 de bachilleros Iguala los espera, ahora de manera virtual, pero su dirección, ustedes están en carretera federal Iguala, Iguala, Tasco, kilómetro 3.5. Que además, bueno, cuando se regrese la normalidad, es una institución que cuenta con amplios espacios cómodos, también eso hay que comentarlo, digo, ahorita van a estar de manera virtual por un ratito, pero vamos a regresar a la normalidad, los jóvenes van a regresar a las aulas. Y también es importante comentar que van a regresar a una institución con las, pues, aulas cómodas, con áreas verdes. Totalmente, es un plantel que a mí me encanta en lo personal, porque es otro clima lo que hay en ese plantel. Siempre hemos sufrido aquí en Iguala del calor, así como no te gusta a ti, yo creo que no nos gusta mucho este calorcito, sin embargo, en el colegio hay muchísimo árbol, mucha vegetación, es otro clima totalmente distinto en cuanto tú entras ahí. Las aulas son muy grandes, los espacios son demasiado grandes, hay suficiente espacio entre un edificio y otro, no hay ningún peligro que luego tenemos aquí el miedo de los temblores, ningún peligro. Nuestras aulas son de un solo nivel, hay una solamente que es de dos niveles, pero las demás es una sola planta y con muchísimo espacio. ¿Cómo lo hicieron ustedes ante la pandemia cuando terminó el ciclo escolar para la entrega de certificados? ¿Cómo? Explíquenos un poquito. Tuvimos una clausura virtual, nosotros jamás dejamos de trabajar, entonces realizamos, de hecho fuimos la única o la primera institución a nivel medio superior que realizó una clausura virtual. Todo lo hicimos como si hubiésemos estado presentes, pero de manera virtual. Entregaron los certificados, claro, con las medidas, las debidas precauciones, porque no los citamos a todos. Fueron cinco grupos, se citó un grupo por día durante toda una semana para no, para no juntarlos, ¿no? La dirección, el teléfono, por si quiere inscribirse al colegio de bachilleros o tiene algún chavo en casa o le quiere avisar al vecino, vecino, mire, hay esta opción, pues adelante. Tienen el doble sistema, tanto este que se llama. Escolarizado como semi-escolarizado. Creo que ha sido satisfactoria la plática. Mucha suerte, marabuena. Gracias, les agradezco mucho Julio, siempre la atención de todos ustedes, de compartir toda nuestra información aquí en el, en tu programa Julio. Muchísimas gracias.